Gracias a los compañeros y las compañeras de la prensa, estamos hoy lanzando un importante proyecto dentro de Participa Iguen. Y tenemos sobre todo los oficiales de este proyecto, Alexio Adanti, el principal ejecutivo, representante de ISCOS. Tenemos también a nuestra buena amiga Jara Aracena y también Rocío Hernández, oficiales del proyecto Participa Iguen. Entonces, para presentarles a ustedes de qué se trata hoy esta actividad que desde el año pasado ya Participa Iguen se está dando a conocer en todo el municipio, en la provincia, el país y el mundo. Vamos a escuchar algunas palabras de Alexio. Alexio Adanti. Buenos días. Buenos días. Gracias a todas y todos por venir. Esa es la palabra para nosotros, es nuestra forma de agradecer. Aprendí aquí en Iguen que la solidaridad no se agradece, se devuelve. ISCOS es una ONG que surgió ahora y de la solidaridad que recibió nuestro sindicato, después de la guerra que devastó Europa. A partir de eso recibimos mucha solidaridad de otros sindicatos del mundo, de Norteamérica, de Europa. Y aprendimos que cuando uno da algo, normalmente se devuelve y se devuelve a través del amor, del cariño y de la posibilidad que todas y todos podamos aportar para que se realice nuestro sueño. Ese evento es el lanzamiento de una convocatoria de 2.250.000 pesos para organizaciones de base de la de Iguen. Cada organización puede presentar el proyecto y será evaluado para su financiación entre 150.000 pesos y 350.000 pesos. Quizás de eso le van a hablar mis colegas. ¿Qué tipo de proyectos mayormente puede presentar la sociedad? Proyectos sociales. Proyectos que generen un cumplimiento de los derechos y de los deberes y que permitan empoderar y articular las organizaciones de base. Nosotros estamos convencidos de que lo que solo nos pudimos juntos, sí, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestro entorno, en nuestra escuela, asociarnos, ver cuáles son las ideas comunes y ponerlas en práctica. ¿En qué consiste esta campaña? Es la hora de dar los documentos. Esa campaña consiste en que muchas veces nos quejamos de lo que nos llega. Nos decimos, bueno, habría que hacer. Esa es la oportunidad de probar hacerlo. Es pequeña, una contribución pequeña. Pero es nuestro aporte, nuestro granito de arena para que cada comunitario, cada municipio, cada persona, pueda intentar dar su respuesta a rompecabezas que es el desarrollo. En esta provincia hay mucho desarrollo turístico, quizás también hay mucha pobreza. La idea es que cada uno de nosotros quizás pueda ser parte de la solución. Y a todas, hasta actividad. En el día de hoy, como decía el compañero, vamos a hacer el lanzamiento oficial de los fondos concursables de 2.250.000 pesos para financiar proyectos de la sociedad civil. Participa IWEI lleva ya un año dando sus primeros pasitos con el acompañamiento de todos ustedes. Y queremos, de algún modo, también fortalecer esas organizaciones que han venido apoyándonos y que sentimos que tienen la necesidad de hacer realidad sus sueños, de poder ejecutar esos proyectos comunitarios. La convocatoria se abrió el día 24 de junio. Se cerrará el día 15 de julio. Hasta el 15 de julio las organizaciones pueden presentar sus propuestas de proyecto. Los requisitos que tienen que tener las organizaciones. Bueno, básicamente ser organizaciones del municipio con una trayectoria, con capacidad de gestión. Hemos solicitado un avalo, un reconocimiento por parte del ayuntamiento de que estas organizaciones existen, ¿verdad? Y han estado al servicio de la comunidad durante un tiempo. Pero, bueno, también estatutos, aunque no son requisitos obligatorios, pero sí que se van a valorar. Principalmente el requisito es tener una idea de proyecto, presentarla y, bueno, presentarla dentro de los plazos y un poco los límites establecidos. Para más información pueden revisar también en las redes sociales, en el Facebook de Participayway y en la página web www.participayway.org. Ahí están las bases de la convocatoria y el formulario. ¿Ustedes servirán como soporte, como base, para que esos fondos puedan ser bien pensados? Sí, sí, sí. Va a haber un... Muchas gracias por la pregunta. Va a haber un comité administrador del fondo, el cual se va a encargar de la evaluación que está formado por FEDOMU, por la Unión Europea, por las tres centrales sindicales, por ISCOS y por el ayuntamiento. Y no obstante, se va a crear un comité de seguimiento permanente para dar asistencia técnica y velar no solo por la buena ejecución o inversión de los recursos financieros, sino de que los logros se cumplan. Muchísimas gracias.